No sé, hubo medio lío ahí, no sabíamos si era la... El padre de Leo Messi está en Barcelona, pero ¿por qué motivo? Lo comentaba con los chicos también y... ¿Realmente Messi puede acabar jugando en Barcelona la próxima temporada? Mil días después de tanto tiempo, de tanto... Bueno, como dijimos en el vídeo anterior, el futuro de Leo Messi ha dado un vuelco total en las últimas horas tras la dura derrota del PSG en Champions League ante el Bayern de Múnich por 0-1 en el Parque de los Príncipes que no habría gustado nada a un Leo Messi que cada vez está menos convencido de seguir en París además de la reunión anterior de la que luego daremos detalles en la que el PSG y Jorge Messi no se pusieron de acuerdo pero al día siguiente del partido entre el PSG y el Bayern Ojo, al día siguiente apareció Jorge Messi en el aeropuerto del Prat de Barcelona desatando todo tipo de rumores ¿Y qué desata todos estos rumores y noticias? Pues el contexto en el que aparece Jorge Messi, ya que esto es importante recalcarlo ya que según ha informado el rotativo Lekip, este pasado martes hubo una reunión entre el PSG y el propio Jorge donde no hubo acuerdo y uno de los motivos ha sido que al PSG no se le ha ocurrido otra cosa que proponerle a Leo Messi una rebaja salarial Todo esto después de que el caché del propio Messi haya subido porque ahora es campeón del mundo y lo que alega el PSG es que tiene problemas con el fair play financiero y necesita bajar la masa salarial y por lo que parece Leo Messi tiene que pagar por ello Pues como decimos, después de todo esto aparece Jorge Messi en Barcelona desatando todo tipo de rumores No respondió a las preguntas de los periodistas porque en todo momento trató de no dar pistas sobre el futuro del jugador le preguntaron por la relación con Laporta o por si Messi volvía a Barcelona pero el silencio fue la respuesta Lo que sí parece bastante claro es que desde el entorno de Leo Messi no han habido contactos con la directiva azulgrana comandada por Laporta desde la salida del argentino en el anterior verano del 2021 más allá de ser su regreso al Barça un tema recurrente en entrevistas al jugador y al presidente Joan Laporta esto por un lado y por otro lado el periodista Gaston Edoul a TIC Sports ha asegurado en las últimas horas que la única oferta que tiene Messi en Europa es la del Paris Saint Germain también está la opción de Arabia que parece descartada por el jugador y que la opción más probable fuera de Europa la que más gusta a Leo Messi es la que hemos comentado muchas veces aquí en el canal es la de el Inter de Miami de David Beckham que podría ser el próximo destino de un Leo Messi que ahora mismo a día de hoy en el mes de febrero no tiene clara su continuidad ni mucho menos en el Paris Saint Germain ¡Gracias! ¡Gracias!